¡Aplausos! 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 playing speaker Yo que se va a quedar con la paciencia Y no me llegas de nunca Y van a hacer más de sueños No quiero contar la historia De un oscuro Sin un camino y van a salir de mi mano Por eso no quiero que nadie Como poco no pasan mis días Tampoco quiero pasajes Que nadie me como así hicieron Hace todo lo que quieras Sentir todo lo que quieras Quédate, calentate, calentate mi corazón No quiero que nadie me asciende con mi vida Por eso no voy a ser No quiero que nadie me asciende con mi vida Por eso no voy a ser No quiero que nadie me asciende con mi vida Por eso no voy a ser No quiero que nada me sienta con mi vida, con él, pero un abrazo. No quiero que nada me sienta con mi vida, con él, pero un abrazo. No quiero que nada me sienta con mi vida. No quiero que nada me sois, pero un abrazo. No quiero que nada me sienta con mi vida, con él, pero un abrazo. Es un abrazo. No quiero que nada me sienta con mi vida, sobre su vida, con él, pero un abrazo. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bueno, amigos, ese es nuestro evento. ¡Vamos a todos un buen настроimiento! ¡Vamos!